Bien, vamos a explicar hoy lo que es el complemento ortogonal. Nosotros consideramos un subespacio de Rn. En este caso vamos a tratar cualquier dimensión, no hay problema, en Rn de manera genérica. Definimos el complemento ortogonal de un subespacio como el conjunto de vectores que son perpendiculares a todos los vectores de ese subespacio. Como ahí veis la definición es sencilla. Simplemente el ortogonal y lo escribimos de esa forma como la perpendicular, hace referencia. Como todos los vectores tal que su producto escalar da cero. No hemos definido el producto escalar en este caso en Rn, pero por defecto consideramos que el producto escalar es el Euclidio. Si fuese cualquier otro no habría problema ninguno en mantener la definición. Como veis partimos que si tenemos una base de ese subespacio vectorial dada por los vectores V1, V2, etc. Observemos que por la definición todo vector perteneciente al complemento ortogonal implica que el producto escalar, también por los vectores de la base, tiene que dar cero. ¿Eso que me está diciendo? Que es suficiente con comprobar que la multiplicación de los vectores de un vector por los vectores de la base, me da cero para verificar que me da cero por cualquier otro vector. Ya que por las propiedades del producto vectorial se puede deducir descomponiendo ese producto, ese vector que es suma de los vectores de la base. El complemento ortogonal es la solución del sistema homogéneo dado por la matriz de coeficientes cuyas filas son las bases del subespacio vectorial. Una consecuencia directa de lo que acabamos de decir anteriormente. Vemos eso como lo vamos a traducir. Veamos un ejemplo, consideramos una variedad sencilla, una recta en R4, dada por un vector que sería la base multiplicada por un escalar. Entonces el complemento ortogonal viene dado por cualquier vector x, cuyas componentes digamos que son x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, estamos en R4, que al multiplicarlo por el vector de la base me da cero. Multiplicarlo escalarmente. Es decir, que cumple la ecuación dada de esa manera. Así, el complemento ortogonal se puede definir sencillamente como todos los vectores x, z, t pertenecientes a R4, tal que a multiplicarlos x por v sub 1 más x, y por v sub 2, z por v sub 3, t por v sub 4 me da cero. Eso es el producto euclidio, lo que hemos hecho. Y nos da una ecuación implícita de esa variedad. Veamos propiedades interesantes del ortogonal, del complemento ortogonal, también en algunos casos llamados simplemente ortogonal. Si tenemos un subespacio vectorial de Rn, se cumple que la dimensión del subespacio más la dimensión del ortogonal coincide con la dimensión del espacio. Esta propiedad nos dice que la suma de ambas, la suma del complemento y subortogonal, nos da todo el espacio. Además, el complemento ortogonal del complemento ortogonal es el mismo subespacio. Por otra parte, y la tercera propiedad más importante, es que cualquier vector de Rn se puede descomponer de manera única como suma de dos vectores. Uno del subespacio más otro del ortogonal. Esta es lo que nos dice, esta definición, esta consecuencia, es lo que nos dice que la suma de V de un subespacio más subortogonal es directa. Es una suma directa y nos da todo el espacio. Veamos otro ejemplo. Si considero ahora mismo en R4 un plano dado por las ecuaciones implícitas ahí expuestas. ¿Cómo calculamos el ortogonal a este plano? Pues bien, voy a adelantarme, antes de calcular el ortogonal, voy a adelantarme a deducir cuál sería su dimensión. Estamos en un plano, su dimensión es 2, dos ecuaciones implícitas en R4. 4 menos 2 me da la dimensión del subespacio, dos. ¿Cuánta será la dimensión, cuál será la dimensión del ortogonal? Sencillo. Si utilizamos lo que hemos visto con anterioridad, la relación anterior, donde decía la dimensión de V más la dimensión del ortogonal es n, pues entonces la dimensión del ortogonal será igual a la dimensión de R menos la dimensión de W. R que es 4, la derresión de R4 es 4, menos la dimensión de 2 me da 2. El ortogonal tendrá dimensión 2. Es otro plano. El ortogonal a un plano en R4 es otro plano. Pero vamos a calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Dadas las ecuaciones implícitas, lo colocamos en ecuaciones paramétricas. Expresamos esa variedad con ecuaciones paramétricas. Yo lo hago así por comodidad y sencillez, porque de este modo me da dos vectores de la base. ¿Qué es lo que necesito? Recordar, anteriormente habíamos utilizado los vectores de la base para definir el ortogonal, definir las ecuaciones implícitas. Del mismo modo, utilizo dos vectores de la base para definir las ecuaciones implícitas del ortogonal. Tengo este conjunto con sus ecuaciones implícitas, lo que me da los dos vectores correspondientes a las componentes K y a la componente L de la base de W. W tendrá como base las componentes que ahí veis, dos vectores. Ahora, aplicando la definición que hemos dicho al principio, aplicando la consecuencia, ¿el ortogonal cómo se forma? Considerando el sistema formado por la matriz de coeficientes puestos en forma de filas que nos dan los vectores de la base, lo que hemos dicho al principio. Ese sistema homogéneo me dan las ecuaciones que voy buscando de la variedad ortogonal. Así de sencillo.